Bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión les voy a enseñar a cambiar Keyroad por SuperSU, ya que Keyroad tiene algunos elementos extraordinarios, lo cual nos impide sacar el máximo potencial a nuestro teléfono, para hacer esto necesitaremos tres cosas, la aplicación de la terminal, Xfilex Flored y el archivo que les dejaré en el link de la descripción. Comencemos, abrimos Xfilex Flored, buscamos donde llegamos descargando el archivo, en este caso aquí está, dice reemplazar KingUser, lo seleccionamos, le damos en más, extraer a, elegir ruta, le damos OK, ya que como ven yo ya los tenía descomprimidos, entonces lo voy a dar sobre escribir, bueno ahora nos vamos a la terminal, le damos permiso root, escribimos tu, como ven aquí nos está pidiendo que bien ahora escribimos el siguiente comando que sería, sh espacio, slash, cdcar, slash, mrvd, slash, rod, sh, le damos enter, como ven ya se está instalando, o SuperSup, de Xfilex Flored, esperamos a que se instale completamente, como vieron ya salto el mensaje en SuperSup, que dice, culinario necesitan ser actualizados, continuar, ahorita lo voy a dar cancelar, la voy a aceptar, como ven ya se ha instalado, SuperSup, y siempre lo voy a tirar ese mensaje, ya tengo instalado SuperSup, y lo campeé completamente por KingRod, espero que les haya servido, que le den like al video, y que se suscriban, también nos vemos en el vídeo, en el vídeo y nos vemos en el vídeo